Las Jométicas Gen el único en el beat Scooby A, man S, A, B, C Sismónico Muchas veces no les he dado la mano Y he salido bien mordido Te he confiado Voy a comprar en muchas manos He fallado, esta vez no No van a poder, esta vez traicionero Se les acabó el recreo Gracias a traiciones del triunfo Ya lo veo Se les acabó ese juego Se les acabó el recreo A esos traicioneros no veo Les di una vez la mano Y es la misma que mordieron Ellos creyeron que esta vez si les creería Y aquí la lleva Dega en el que al último se ría Ya me llegó el rumor de que quieren traicionarme Pero por mi jefecita juro no voy a dejarme Ya se le acabó el cuento y esto no voy a pararle Así que va a estar cabrón Pa' que vuelvan a traicionarme Ya se les llegó su karma y ese va a ser su temor Santa Chile, inferno, estrica, pura zona de terror Aquí se siente el calor Las malas vibras ni se asoman Primero te dan la espalda y después solo este lacroman Si me conoces saben no ando con rodeos Ya estoy acostumbrado a que todos me miren feo Allá lo veo donde ronda la huesuda Seguimos en lo mismo como ya lo dijo el Cuba ¿Cuántas veces no les he dado la mano? ¿Cuántas veces no les he dado la mano? Yo he salido bien mordido, te he confiado Por poder en muchas manos he fallado Esta vez no, no van a poder Esta vez traicionero Se les acabó el recreo Gracias a traiciones del triunfo Ya lo veo Se les acabó su juego Muchos se vendan y no son lo que aparentan No saben de business nada Ya se les salió la cuenta Que nos dejen ser como no quiere ser Que ya los dejo ser Ya no se meten con él El vato sabe toda la movida de la calle Lo vieron bien calladito Pues no más observa el baile Él sabe todo, no habla mejor sin palabras He vivido muchas cosas Pues mejor boca cerrada No me asombran Ya mejor dejo que se hagan bolas Grabo cuando se me antoja La base no dejo sola La mera tola de Guanato, Santa Chila Los infiernos, la 2-1 Putos hasta con la tía Ya no se arriman Ellos saben el calibre Aquí no hay fianza Ya ni se arrimen Un crimen más Valga o no valga la pena Mi barrio ya no juega Hasta la puta condena ¿Cuántas veces no les he dado la mano? Yo he salido bien mordido Por confiado Por poder en muchas manos He fallado Esta vez no No vale a poder Esta vez traicionero Se les acabó el recreo Gracias a traiciones El triunfo ya lo veo Se les acabó su juego ¿En dónde están? Hijos de puta Mordelones Y JVT Con QPA Motherfucker ¿Qué hacen las aires? Los chinchimrines Los del puro milagro En puro reni aquí estamos Los chinchimrines Sismo produce Sismo produce